¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo quiero? Por siempre, ¿quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra besándonos suave, ay Dios Así como hacemos nosotros ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo quiero? Por siempre, ¿quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra besándonos suave, ay Dios Así como hacemos nosotros ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo quiero? Por siempre, ¿quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra besándonos suave, ay Dios Así como hacemos nosotros